Los diablos de Siloé, ahí se va a agachar, primero los mira, se agacha, y ahí le hace una venia a los diablos, otra del otro lado, y ahorita los va a abrazar. Es una constante, pasen las veces que pasen por aquí, a los diablos, él los adora, los saluda, los abraza, miren como ustedes pueden estar viendo ahí, la tradición de Siloé, los diablos de Siloé, ahí es la tradición, ya le va. Gracias.